Mi nombre es Mónica Fonseca, nací en Honduras y me mudé a los Estados Unidos en abril del 2014. Escogí Everett Community College porque me gustó mucho el ambiente del lugar, tiene una variedad de programas de donde escoger y adicionalmente a eso tiene muchas clases de artes y eso llamó bastante mi atención ya que mi carrera está orientada al arte. Actualmente estoy completando un General Transfer Degree que es un asociados en artes y ciencias pero una vez me transfiera comenzaré mi programa de diseño industrial en una universidad de cuatro años. El Staff de Diversity and Equity Center me ha ayudado de muchas maneras, ellos me han moldeado como persona y como estudiante, también como líder y me han proporcionado con programas como ser Latino Leadership Initiative y también con conferencias como ser Students of College Conference y eso me cambió, la verdad me ha ayudado muchísimo y también ellos se han convertido en mentores para mí. Por ahora no tengo claro a qué universidad me voy a transferir pero sí tengo planeado transferirme a una universidad que tenga un buen programa de diseño industrial. Adicionalmente planeo continuar involucrada en clubs, en campus y siempre enfocada en mis estudios académicos. La mejor experiencia que he tenido en Everett Community College ha sido el evento de las cafeteras. Fue un evento organizado por Program Sport y Latino Student Union y tuve la oportunidad de presentar mi arte mientras el grupo de las cafeteras vinieron a un concierto y la verdad que fue una experiencia inolvidable porque el ver la cara de las personas al observar mi arte no tiene precio. Altamente recomendado para todos aquellos estudiantes que todavía están en busca de una universidad. Como mencioné anteriormente tiene una variedad de programas de donde escoger y el ambiente te hace sentir muy cómodo. La universidad no fue hecha para frustrarte sino que para que uno aprendiera y creciera como persona y se divirtiera en el proceso. Everett Community College crea un mundo mejor al crear un estudiante exitoso a la vez. Por favor suscríbete a nuestro canal al darle click en el link de abajo y no te olvides de darnos like en Facebook y seguirnos en Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!